Policías en Springfield Bad cops, bad cops Bad cops, bad cops Bad cops, bad cops Bad cops, bad cops Springfield cops are on the take But what do you expect for the money we make? Whether in a car or on a horse We don't mind using excessive force Bad cops, bad cops Bad cops, bad cops Este es un aviso de última hora del alcalde Pueblo de Springfield, debido a la epidemia He cancelado mis vacaciones a las Bahamas No dejaré esta ciudad Oye, tú quita ese escandaloso ahí de la oficina del alcalde Perdón, hermano Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia No decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre lobo Pero... Bien podría ser, profesor Cocún ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas Profesor Cocún, sin saber exactamente a qué se enfrentan ¿Diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí El maestro lo sabe todo menos la combinación de la caja fuerte Señor Hotz Funciona en la mayoría de los casos No lo creerían A Marjorie le dejo mi colección de patatas fritas con perfiles de personas famosas Tengo a Otto von Bismarck, Maurice Chevalier y hasta Ringo Star Ellos eran mis tesoros, Marjorie Cuídalas muy bien Solo Marx puede salir en la noche Oh, imposible, Homero Estoy viendo el juego ¡Me estás irritando, idiota! Uy, suena lindo Deja que me ponga unos gins y una... Eh, eh, un momento ¿Quién habla? ¿Taló? ¿Quién contestó? Hola ¿O las vienen? ¿O las van?